En ocasiones necesitamos una tensión continua para alimentar a cargas como por ejemplo la carga de una batería o un motor de corriente continua, etc. Y se hace necesario utilizar los llamados rectificadores que ya te expliqué. Los rectificadores pueden ser monofásicos, construidos a base de diodos y que por ejemplo en el mercado existen integrados como el que ves aquí. Es una pastilla que lleva cuatro diodos en puente. Y eso ya te lo expliqué. Además también te expliqué cómo aumentar la capacidad de corriente conectando dos rectificadores en puente correctamente. Pero sí es cierto que el mayor aprovechamiento de la energía se consigue cuando se rectifica una tensión trifásica. Cuando se utiliza una tensión trifásica te voy a justificar por qué es mejor que rectificar una tensión monofásica. Para ello entonces necesitamos los rectificadores trifásicos en puente como los que ves aquí en la imagen. Estos rectificadores tienen tres terminales para conectar las tres fases y dos terminales de salida positivo y negativo. Lo que te voy a explicar es cómo conectar correctamente este tipo de rectificadores trifásicos. Pero también te voy a explicar cómo conectar rectificadores monofásicos como los que ves aquí para conseguir un rectificador trifásico de buena capacidad de corriente. Así que no te lo puedes perder hasta el final porque el vídeo va a ser interesante. Por si no lo sabes mi nombre es Obrero Cadenas y esto empieza... Cuando tenemos una tensión alterna monofásica y utilizamos un rectificador monofásico que sería algo así... ¿Qué conseguimos? ¿Qué conseguimos? Pues fíjate lo que conseguimos es que esta semionda negativa la transformamos en una semionda positiva. Y entonces lo que tenemos es que a la salida tendríamos una tensión así... Esa tensión va a tener un promedio, un valor promedio, cuyo valor, como ya sabes, sería 2V de pico. Atención de pico que tendríamos aquí. Imagínate que si el valor eficaz de esa alterna son 230 voltios, pues el valor de pico serían 230 multiplicado por raíz de 2. Y dividido de pi. Ese sería el valor de corriente continua promedio. En cambio, cuando rectificamos una tensión alterna trifásica... Aquí tendrías las tres fases, como ya sabes, desfasadas 120 grados. Esto ya te lo expliqué en una clase anterior. Todo lo de trifásica. Aquí tendríamos el valor de pico de la tensión de fase o de la tensión de línea. En este caso, las que he dibujado aquí son tensiones de línea. Pues bien, cuando se rectifica esta tensión con seis diodos, con un rectificador de doble onda... Lo que conseguíamos es una tensión que era algo así. Algo así. Esa tensión tenía una ondulación, es decir, una variación, cuya frecuencia era seis veces la de la fundamental. La de la tensión de red. Si la tensión de red son 50 hercios, pues esta ondulación sería de 300 hercios. Mientras que la ondulación aquí tiene una frecuencia doble que la de red. Por eso ponemos, cuando calculamos el condensador, decimos... La capacidad del condensador de filtrado tiene que ser proporcional a la corriente que va a suministrar ese rectificador... Y dividido de dos veces la frecuencia de la red por la tensión de herrizado pico a pico que queramos conseguir. Bien, pues aquí, fíjate que la variación de esa tensión promedio, de esa tensión continua, es muy pequeña. Ese herrizado es muy pequeño comparado con este. Entonces eso es una ventaja. Es decir, que vamos a necesitar un condensador mucho más pequeño. Vale, pero también vamos a necesitar un condensador más pequeño porque fíjate que aquí la frecuencia son seis veces más que la de red. Mientras que aquí son solamente dos veces más. Y como sabes, cuando aumenta la frecuencia, cuando aumenta la frecuencia, fíjate, en un condensador, cuando aumenta la frecuencia, que pasa con su impedancia, que como la frecuencia aumenta, su impedancia disminuye. Entonces, cuando colocamos un filtro por condensador, cuando colocamos aquí un filtro por condensador, lo que estamos haciendo es que a la componente alterna que tenemos aquí a la salida del rectificador, a la componente alterna, le estamos facilitando un camino de baja impedancia para que se vaya por el condensador y no vaya a la carga, no vaya a la resistencia de carga. Y esa impedancia, cuanto menor sea, mejor. Entonces, fíjate que cuanto mayor sea la frecuencia de ese herrizado que tenemos aquí, menor va a ser la impedancia de ese condensador y, por lo tanto, mejor filtrado voy a conseguir con el mismo condensador que utilizásemos en un filtro, en un rectificador monofásico. Entonces, son todo ventajas, son todo ventajas. Bien, como desventaja, pues nada, que en todas las casas, en todos los domicilios, no tenemos un suministro de energía trifásica. Pero bueno, ¿qué va a ocurrir entonces si yo quiero conectar rectificadores trifásicos con ese puente? Bien, se me olvidó decirte que la tensión promedio en la rectificación trifásica en puente de doble onda sería la tensión, sería 3 por raíz de 3 partido de pi y multiplicado por la tensión de pico de fase. Es decir, la tensión de fase, pero su valor máximo. En este caso, si estamos con un sistema trifásico de 400 voltios, la tensión de fase eficaz serían 400 partido de raíz de 3. Pues bien, el valor de pico de fase que sería 230 por raíz de 2, multiplicado por 3 por raíz de 3 y partido de pi. Como ves, este es un valor mucho mayor, este es un valor mucho mayor que este valor. Es decir, cuando estamos rectificando una tensión monofásica, tendríamos dos veces V de máxima partido de pi. Mientras que si estamos introduciendo, rectificando una tensión trifásica, tendríamos no dos veces, sino 3 por raíz de 3. Es decir, más de dos veces y medio conseguimos un promedio de tensión mayor en la rectificación trifásica que en la monofásica. Bien, y ahora vamos a ver cómo conectar correctamente los rectificadores trifásicos. Aquí tengo tres rectificadores trifásicos integrados, como el que te había enseñado antes, que puedes ver aquí en esta figura, esos tres. ¿Y cómo hacerlo? Bien, vamos a seguir el mismo procedimiento que te expliqué cuando conectábamos rectificadores monofásicos en paralelo para aumentar la capacidad de corriente del rectificador. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Mira, vamos a unir los terminales positivos de los tres rectificadores. Vale, y aquí tendríamos el terminal positivo general y lo mismo hacemos con el terminal negativo. Vale, los unimos y aquí tendríamos el rectificador. ¿Y qué hacemos con estos? Bueno, pues con estos tres terminales los unimos. Unimos los tres. Vale. Y aquí tendríamos un terminal de alterna. Y lo mismo con este. Los unimos los tres. Y aquí tendríamos otro terminal de alterna. Y los unimos los tres. Y aquí tendríamos otro terminal de alterna. Entonces, fíjate que estos tres diodos están en paralelo. Al venir integrados en una sola pastilla es mucho más probable de que sean muy iguales esos tres diodos. Que si cogemos tres diodos discretos del mismo tipo, lógicamente, pero que no aseguramos que sean exactamente iguales. Entonces, bueno, pues con este montaje podemos considerar que esos tres diodos son bastante iguales. Con lo cual, la corriente que va a venir por aquí, lógicamente, se reparte un tercio por aquí, otro tercio por aquí y otro tercio por aquí. Y, lógicamente, vamos a ver cómo funciona esto. Como ya te había explicado en la rectificación trifásica, estos tres diodos están en paralelo. Estos tres diodos están en paralelo y estos tres diodos están en paralelo. Lo mismo estos tres, estos tres, estos tres. Es decir, que a efectos es como si aquí tuviésemos un solo diodo, que sería este de aquí. Estos tres diodos actuarían como este diodo de aquí, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando aquí conectamos la fase R, aquí conectamos la fase S y aquí conectamos la fase T, ¿vale? ¿Qué diodos van a conducir? Bien, en un instante determinado hay una fase que es la más positiva y una fase que es la más negativa. Imagínate que en el instante que estamos considerando, en el instante que estamos considerando, por ejemplo, este instante de aquí, ¿vale? La fase R es la más positiva y la fase S es la más negativa, ¿vale? Entonces, fíjate, la más positiva, la más negativa. ¿Qué ocurre? Que como esta es la más positiva, estos tres diodos van a conducir. Entonces, aquí tengo la tensión positiva más alta que la que está aquí y que la que está aquí. Por lo tanto, estos diodos quedan bloqueados porque aquí tengo una tensión muy positiva, la más positiva. Entonces, quedan bloqueados. Bien, conducen a estos, ¿vale? La corriente va allá. Y ahora, para retroceder, es decir, para cerrar el circuito. ¿Por dónde se va a cerrar el circuito? Por la fase más negativa que estamos considerando que es la S. Entonces, al conducir estos diodos, ¿qué va a ocurrir? Que la fase S, la más negativa, la tengo aquí. Por lo tanto, si aquí tengo la fase más negativa, estos diodos van a estar polarizados inversamente porque aquí tengo una tensión más negativa que aquí. Y aquí tengo una tensión más negativa que la fase S. Por lo tanto, retornará la corriente por la fase S. Hará esto y retornará. Y eso va a estar cambiando. Unas veces retorna por la fase S, otras por la T. Otras veces conducen estos diodos de aquí y estos no, etc. Eso como ya te lo expliqué. Bien, entonces, ¿solución a eso? Perfecto. Vamos con los recicladores monofásicos. ¿Cómo conectarlos para construir un reciclador trifásico? Pero, fíjate que aquí tenemos tres diodos en paralelo. Bueno, pues aquí lo que vamos a conseguir es dos diodos en paralelo. Es decir, que unimos, igual que antes, los terminales positivos. Unimos los terminales negativos. ¿Sí? Aquí tendríamos el positivo, el negativo. Y lo mismo. Unimos los terminales de alterna de cada uno. Unimos los terminales de alterna de cada uno. Y aquí tengo las tres líneas de alterna. ¿Vale? Aquí tengo las tres líneas de alterna. Es decir, que por aquí podríamos introducir la fase R, la fase S y la fase T. Y lo que estoy haciendo aquí es consiguiendo estos dos diodos en paralelo. Por lo tanto, tendríamos la corriente que van a suministrar. Sería la mitad por cada diodo. Y así damos solución a construir un rectificador trifásico utilizando rectificadores monofásicos para conectarlos correctamente en paralelo y conseguir así uno trifásico. Sí, sí señor. Pues nada, espero que te haya gustado, que lo hayas entendido. Y como siempre, no te cuesta nada darle un like por ahí. Y si no estás suscrito, suscribirte a mi canal. Que disfrutarás. Tengo un curso completo de electrónica analógica que podrás disfrutar totalmente gratuito. Sí. Chau. Chau.